Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la frecuencia porcentual La frecuencia porcentual es un concepto fundamental en estadística y análisis de datos Se refiere a la proporción de veces que ocurre un determinado evento en un conjunto de datos Expresada como un porcentaje del total ¿Qué es la frecuencia porcentual? Bueno, este es un aspecto fundamental en el análisis estadístico y nos ayuda a comprender mejor los conjuntos de datos Que se utilizan para tomar decisiones informadas en una variedad de campos Ahora, ¿Qué es la frecuencia porcentual acumulada? Se trata de una herramienta utilizada para analizar datos y representar gráficamente la distribución de frecuencias La frecuencia porcentual acumulada se define como la suma de las frecuencias relativas anteriores A una determinada clase en la distribución de datos Comprender la frecuencia porcentual acumulada es fundamental para cualquier persona que trabaje con datos Y desea obtener una visión clara y precisa de su distribución ¿Qué es la frecuencia relativa porcentual? En términos más precisos, la frecuencia relativa porcentual es una medida que expresa el número de veces Que se presenta una determinada categoría en relación con el total de observaciones en una muestra expresado en términos porcentuales Es importante en la estadística ya que ayuda a los investigadores a interpretar los datos con mayor precisión Y a tomar decisiones basadas en información objetiva ¿Qué es la frecuencia absoluta porcentual? Se trata de una medida que indica la proporción de veces que una cierta observación o valor Aparece en un conjunto de datos en relación al total de observaciones Es decir, se trata de la frecuencia de una determinada variable expresada en forma de porcentaje Esta medida resulta especialmente útil para analizar y comparar la distribución de frecuencias de diferentes variables en una muestra o población ¿Cuál es el símbolo de la frecuencia porcentual? Es un término clave en el análisis de frecuencias donde se registran y contabilizan las observaciones Para hacer generalizaciones sobre patrones y tendencias en los datos El símbolo utilizado para la frecuencia porcentual es el signo de porcentaje El cual representa la proporción de veces que un valor particular aparece en una muestra o población en relación al total de observaciones ¿Cuál es la fórmula con la que se calcula la frecuencia porcentual? Para calcular la frecuencia porcentual se utiliza la siguiente fórmula Frecuencia porcentual es igual a frecuencia absoluta de la categoría sobre tamaño total de la muestra por 100 ¿Qué es la distribución de frecuencia porcentual? Esta es una herramienta que permite visualizar con gran precisión cuántas veces aparece cada valor Y representarlo en porcentaje en comparación con el total de datos analizados La distribución de frecuencia porcentual puede ser representada de varias maneras Por ejemplo, por medio de gráficos circulares o de barras Las cuales muestran la proporción de cada valor comparada con el total de valores Para concluir, la frecuencia porcentual es una herramienta estadística que se utiliza para analizar la distribución de datos Y observar la frecuencia de cada valor o categoría en un conjunto de datos Es una herramienta clave en la interpretación de los datos y ayuda a tomar decisiones importantes Esperamos que este artículo haya sido útil para comprender el concepto de frecuencia porcentual y cómo se aplica en la estadística Si el video te sirvió ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalos saber en la caja de comentarios Adiós